Escuchame amigo, vos cuando batas así el menfungo para la pastelera, avisame. Etiquetame, pero de verdad, amigo. ¿Todo empezó acá? Allá arrancó todo. Ahí. Ya en ese horno. Abrí el horno, saqué una lata de factura, bueno, agarro y le digo al día a mi compañero y digo, cuando saquen una factura así, etiquetame ahí. Y ahí, pum, explotó todo. Me empezaron a caer una banda de seguidores, la gente me empezaba a celular en la calle. Cuando hagan una palmera así, etiquetenme. Que hacen un pan de purguesa, mejor que el mío me etiquetan, eh. Si no, quédense en el molde. ¿Hace cuánto que te dedicás a este oficio? Desde los 12 años que estoy, con mi viejo. Y a los 17 ya me enlargué solo. Yo sinceramente quiero tener mi panadería. Quiero poder cumplir mi sueño de tener mi panadería que lo tengo en la banda. Creo que es el sueño de todo panadero. Y cuando te abras tu propia panadería, ¿te gustaría que tu viejo labure con vos? Sí, olvidate, olvidate. Y que ya deje de inaugurar para otro. Que venga conmigo. Que ya se lo merece, digo yo, no sé. Hace como 40 años laburando para otro, venite conmigo. Primero quiero que se llame Víctor el panadero por como yo me creé y mi frase, etiquetando. Como es que la gente ya me conoce por eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!